Bueno, vamos a cambiar de tema. El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reportó que este lunes se han producido entre 15 y 20 temblores de tierra en Barahona como réplicas del sismo de 4.7 de magnitud en la escala de Richter ocurrido a las 7 y 16 de la mañana. La entidad exhortó a la población a mantener la calma. Pero la mayoría han sido eventos de baja magnitud, algunos de menos de 2 grados. Eso de hablar de sentirlo igual que de Haití es porque ellos no estuvieron en Haití. ¿Cómo la gente siente un temblor? Eso es serio. Entonces, esto es un sismo, en este caso, para los lugares locales. Pueden sentirlo fuerte, como ellos dicen, pero por muy poco tiempo. Esa es otra cosa. En lo local lo van a sentir mucho menos tiempo. Bueno, el margen de especulación también se produce porque ocurrieron un día después del quinto aniversario del terremoto que precisamente asoló Haití el 12 de enero del año 2010. Gracias. Gracias.